Una vez más es un placer para mí darle la bienvenida a este espacio Pero qué pieza tan hermosa, maestro ¿Cuál? Esa Gracias, me ha salido muy buena Maestro, yo me refería a la pulsera que trae Qué hermosa pieza de joyería Es un obsequio que me hizo un amigo Por cierto Si me andas a mi amigo A grabar a una esclava A filmar, ¿mándase una criada? Sublime comentario, maestro Un reflejo de su sagacidad ¡Cállese! No sea barbara Perdón, maestro Quisiera que nos iluminara con alguna de sus definiciones de su diccionario de la real epidemia de la lengua Por ejemplo, la palabra tartamudo ¿De qué se ríe? Maestro, quiero saber la definición de tartamudo ¿Puede concentrarse, maestro? Claro que sí, pero ponga mucha atención Tartamudo El que come pastel sin decir nada Tartamudo Un pensamiento muy profundo que llega hasta lo más... ¿Va a querer más definiciones o está haciendo esto un chascarrillo? No, 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 maestro Perdón, pero no Este, perdón, ¿eh? Maestro, la palabra vericueto Vericueto Gringo, gringo muy borracho Gringo muy borracho Vericueto Maestro, qué ingeniosa respuesta, maestro Ahora díganos, ¿cuál es la definición de la palabra mentón? Mentón Mentón Persona que no respeta a las madres de los demás Mentón Qué profundo análisis de nuestro folclor, maestro Es como... Es como una oda Por cierto, maestro, ¿la palabra oda? Claro que sí Oda Atrimonio o asamiento Oda Qué festivo pensamiento, maestro Maestro, para culminar esta velada ¿Qué puede decirnos de la palabra asumir? Escuche bien, jovencita Asumir Hoy me toca Asumir Asumir